Hola amigos soy el Gatotón y hoy vamos a jugar a Bombi Tsunami, los bombis más rotos. ¡Vamos a ellos! Bombi, Bombi, Bombi Tsunami ¡Salta, salta, salta! ¡Coja este! ¡Salta! ¡Salta, Bombi! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ahí está bien! ¡Vamos! ¡Zombi, Bombi, Bombi Tsunami! ¡Vaya morisco! ¡Los zombies locos! ¡Coge todas las monedas! ¡Todas las monedas para mí! ¡Cuidado! ¡Olé! ¡Pon más monedas! ¡Y más monedas! ¡Los zombies! ¡Cuidado! ¡Tsunami! ¡Cuidado! ¡Estoy superando! ¡Qué fantástico! ¡Estoy superando! ¡Suelta! ¡Zombie! ¡No! ¡Cuidado! ¡Nasi me caigo! ¡Suelta! ¡No! ¡Cuidado! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡A ver! ¡Hay que intentarlo de nuevo! ¡Lo intentamos otra vez! ¡Vamos a ello! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Venga! ¡Dame algo! ¡Suelta! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Suelta! 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 ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Suelta! ¡No! ¡Cuidado! ¡Suelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta! 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 ¡Vamos! ¡El gato tonto lo dice! ¡Salta! ¡Tiene que saltar! ¡Dumbi, salta! ¡Wow! ¡Ninja! ¡Soy un ninja! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Somos ninjas! ¡Salta! ¡Fantástico ahí! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Salta más! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Me he caído! ¡No! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Vamos con el último intento! ¡Vamos con el último intento! ¡Vamos! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Este lindo gatito lo va a conseguir! ¡Wow! ¡Un regalo! ¡Un huevo! ¡Oh! ¡Es un pájaro! ¡Un pájaro robot! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zombis! ¡Vamos a ver! ¡Zombis rotos! ¡Wow! ¡Cuidados en el robot que tengo! ¡Vamos! ¡Es mi amigo! ¡Wow! ¡Zombis! 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 ¡Ay! ¡Que me ayuda! ¡Ay! ¡Que me ayuda! ¡Que me ayuda! ¡Que me está ayudando! ¡Wow! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Y salta! ¡Vámonos! ¡Vámonos con Kaisa! ¡Ole! ¡Cuidado! ¡Hay que saltar! ¡Cuidado! ¡Cuidado salto! ¡Saito conmí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo Tsunami! ¡Ya viene Tsunami! ¡Ya viene Tsunami! ¡Ya viene Tsunami! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Saito con todo! 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 ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Qué manera de zombi! ¡Uno o no! ¡Hala! ¡Saito! ¡Cuidado! 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 ¡Saito zombi! ¡Saito! ¡Ay que solo me quedan dos! ¡Ay que solo me quedan dos! ¡Vamos! ¡Suelta! 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 ¡Suelta ella! ¡Suelta zombi! ¡Vamos! ¡Suelta! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Mato zombi! ¡Cuidado! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame amigo! ¡Ayúdame! ¡Son cinco! ¡Son balones! ¡Es balón! ¡Son balones! ¡Uuuh! ¡Toma bala! ¡Mira cómo saltan! ¡Mira cómo saltan! ¡Son balones! ¡Balones! ¡Son balones! ¡Uh! ¡Mira, son zombies! ¡Zombies, zombies! ¡Zombies, zombies, zombies! ¡Zombies, zombies! ¡Zombies! ¡Pero la pared! ¡Se me queda uno! ¡He muerto!